Este domingo 19 de febrero fue celebrado el Día del Ejército y el general de la Plaza Bernardo Ramírez organizó todo un convivio con mariachi, bailables, típicos mexicanos y habló sobre la importancia de la lealtad del Ejército Mexicano. Celebra el centésimo cuarto aniversario de la creación del Ejército Mexicano. Desde su fundación el Ejército, que es una extracción del pueblo mismo, venimos del pueblo y para el pueblo, y siempre en toda su actuación ha dado muestras de lealtad. Tenemos por ahí la escena trágica, cuando los cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente Madero desde Chapultepec al Palacio Nacional, conocida como Marcha de la Lealtad. El Ejército siempre va a estar para servir al pueblo, para servir a todos los mexicanos y velar por la paz e integridad de nuestra nación.